La casa se ve como muy grande, se ve pues, aparenta más grande la casa de aquella. Esta ha dado como mejor imagen. La tiene más cara, esta casa tiene más cara. Claro, mucho mejor. El aire acondicionado central, es el caray, con la puerta al lado. Siente la cosita. Ah, el motor básica, ¿eh? Ahí le hicieron el... ¿Qué? La... 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 El cuarto de... El cuarto de... ¿Qué? Los dos de seguridad. ¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde hay seguridad? ¿Viste la cocina? Ahí hizo dos piecitas a la entrada ¿Pero esta casa es más grande o no? ¿O es la misma? Es un poquito más grande porque hizo estos dos cuartos Estos dos cuartos Esto es que como... Ah, que tan alto Aquí se hace Como... Decoración Muy alta Muy alta Es tan alta Espera por donde que alta No, no, por eso No, no, por eso No, no, por eso Pero es... Muy bonita la piscina Esta es la... Esta es la... Esta es la... Esta es la... Que se llama la ducha de la piscina Esta es así A ver... Otra vista Esta es la... Esta es la... La primera vista La segunda... O sea, tiene tres cuartos Esta... No, no... Esta tiene cuatro cuartos Esta tiene cuatro... Y esta tiene tres baños Lo que te digo yo... Esta es la casa que tú debes de hacer Sí Esta casa... Esta casa... ¿Cuánto va a salir? Tres... Tres setenta... Tres setenta... Tres setenta... No, porque... Y aquí ya... La entre treinta... Esta es más grande... Sí... Sí... Pero el producto... Es para ti... Es para ti... Es para ti... Es para ti... Y esa del lado... No, esa no... No, esa no... Pero mira que a esta... No le va a hacer el cosito... Redundito... Que le hizo la otra... No... Aquí va a piscina... Sí... No le puso el... No le puso el de senin... No... Yo mira que está así con la vign duas, Yani ha tenido un duro... A ver... Que tú le me lo mas... Ja, esto le... No, los moль Lambas... Ah... No, dos... Sí, sí... Para comer los barnales... Un bagnole... Es grande... Allá... Esta casa es espectacular... Esta casa está mejor... Esta casa es mejor que la otra... que es más grande, que es cuatro cuartos y tres baños, es lo que digo yo. Porque todas las casas de aquí son tres cuartos y dos baños. Pero cuando hay cuatro cuartos, no hay altura, es una catedral. Cuando es la iglesia de Roma, mira. Salí del carajo, salí.